Domani es una partida especial para el Sevilla, porque para el Sevilla es muy importante estar en cuarto de final de esta competición. Sería la primera vez después de 60 años. Tenemos que estar al 100%. Sabemos que tenemos que marcar para pasar. Tenemos mucha confianza y sabemos que va a ser duro y muy competido este partido. Tenemos mucha confianza. Sabemos que es duro y que nos va a sofrir, pero estamos prontos para esto. En verdad no tengo muchas opciones. Ha dicho que no tiene muchas opciones, que las opciones son Mercado, Escudero y Quiaer y que esa es la lista de elecciones que hay para elegir. No hay más. Esta es la elección. Esta es la elección de hacer. Este es un juego que es un campo espeso, un campo complicado, con un rival con mucha historia, con mucho peso y debemos dar el máximo para poder estar ahí. Va a ser complicado, pero hay situaciones y las situaciones son las que van a marcar el partido, los episodios. Estamos conscientes de que son prontos para jugar todo esto. El Sevilla no es su identidad, también antes de mí. Es su historia. Es su espíritu. Es una squadra que es una ciudad que... Bien, bueno, el Sevilla es un equipo que tiene su identidad, su espíritu, su historia. El sevillismo es una afición con espíritu, independientemente de antes de mi llegada. Yo en concreto lo que puedo decir es que estoy muy contento con Mercado y con Banega. Y por Mercado y Banega, que se merecen de ir en el nacional. Insomma, soy muy contento para ellos. Cada partido es diferente. Y nosotros seguramente debemos jugar a través de nuestras características. Todas las partidas son diferentes. Nosotros tenemos que jugar con nuestras características, jugar a nuestro modo, a nuestra capacidad y aprovechar nuestras chances, nuestras posibilidades. Con la nuestra cualidad. En el nuestro modo, es un modo con el que trabajamos desde cuando llegamos aquí. Sí, estoy preocupado como en la ida, ¿no? Porque el Manchester tiene un jugador muy físico, el técnico es fuerte. Es lo mismo que la ida, pero esto es bastante normal. El jugador es de primer nivel, son físicos, técnicos y tienen fuerza. No, yo no estoy preocupado en esto porque el equipo crea muchas oportunidades. Y son los mismos futbolistas que le crean. Claro que tenemos que ser más concretos. Debemos ser más concretos. Debemos ser más concretos y mañana creo que ce la veremos. Creo que sí, son partidos que... Bueno, creo que sí, que es un partido que hay que ver y jugar en el momento, ¿no? Depende de cómo vaya cada situación. Debemos saber parar en cierto momento, debemos saber acelerar, debemos saber atacar, debemos saber defender según siempre el momento del partido. Para acelerar, y todo esto, debemos entender el momento correcto. Y entonces es necesario todo esto. Tenemos jugador un partido excelente. Claro que en este momento, en este partido, tenemos que jugar en 180 minutos, ¿no? Y tenemos otra oportunidad mañana. Sabemos muy bien que el Manchester ha ganado con el Liverpool, ha ganado con el Chelsea, ha ganado en remontada con el Crystal Palace. Están en buena racha, ¿no? Sí, buena racha. Y bueno, esperamos que mañana, interrumpamos y rompamos la buena racha de la United. Bueno, los éxitos de las partidas no se pueden saber anticipadamente. Mirando el plantillo de la Ida, en el campo, estaban jugadores muy ofensivos, ¿no? Como Sánchez, como… podría, ¿no? Sí, no, Lucas, ¿no? Sí, no, Lucas, ¿no? Y creo que mañana lo mismo, el Manchester será muy ofensivo, con el jugador muy ofensivo. Y analizamos el partido con el grupo, ¿no? Bueno, cuando el equipo juega con identidad, juega con espíritu, alguna vez se puede errar en un intervento individual. Tenemos solo que tener confianza y no puede reproverar, no lo sé. No puede, no improverá nada a los jugadores porque están con la cabeza en el partido siempre. ¿Improverá? Sí, no reprochar. Reprochar. Yo creo que en este partido de altísimo nivel es importante tener los mismos principios de juego. No se puede jugar con… en manera diferente, ¿no? Tienes que prepararlo y trabajar mucho para intentarlo. Seguro que jugaremos a cuatro, a cuatro en la defensa, y tengo que decidir los jugadores. Los jugadores. Mejor las jugadoras. LinkedIn Los jugadores.